¿Cuál es el precio de la temperatura? El sentimiento no existe ya en las yemas de mis dedos. Aunque te toque y te recorra con ellas, ya se han alejado de mí, ya sólo son gangrena que debe ser extirpada del resto del cuerpo sano. Si repartimos dosis de culpa no volveremos a pisar jamás la faz de esta tierra. Lo merece nuestra ingratitud y el desdén que profesamos abre barreras que con el transcurso del tiempo permitirán riadas épicas que inundarán todos los pulmones, que todavía permanezcan imperturbables ante la falta de oxígeno. Así que ven, huye conmigo de este mundo y regocíjate que la cara eterna del último canto rodado ha caído sobre nosotros como el maná definitivo que no alimenta pero hace que brote la sangre.